Chau, hua, no tengo rival, no conozco la competencia, por una sola razón, vos. Cuando se levanta a las cinco de la mañana y como de dos super sales a trabajar, cuando se va a la vieta a su cama y cuando regla ya encuentras la cama, fló. Luego se levanta a las cinco de la mañana y como de dos super sales a trabajar, cuando se va a la vieta a su cama y cuando regla ya encuentras la cama, fló. Que el pal en la coja, para que vea que de todo la te coja Un poquito en la noche y en contra la cama El pacto se entretenga Y de una vez con su prenda ¡Ven! 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 Se nos pasa el pendiente de los pan Con los fotos de sus camas y están tan Aprovechando que el marido no está Y decir quieta y caliente nadie lo organiza Alberto Tobino y el yo en mí Van diriarte Van a cuidarte La voz del mundo Che, che, che Che y vidas La que no sale de tu mente El que persevera al canso El que sabe El que sabe soy yo El de G-Black ¡Aquí! Pastura también en la cama Pastura también en la cama ¡Sí! El taquita y la cama traqueaba El taquita, tiqui taqu El taquita y la cama traqueaba El taquita, tiqui taqu Falta una tabla en la cama Uh, fa Falta una tabla en la cama Y el taquita y la cama traqueaba Estaqui taqui digital es el tal, estáquita y la cama traqueana Estaqui taqui digital es cultura y al car el rito te produce Fals una tabla en la cama, Fals una tabla en la cama Estaqui taqui taflua y la cama traqueana Estaqui taikita querida Estaqui taflua y la cama traqueana Estaqui taiggling Falta una tarde en la cama, falta una tarde en la cama Y el taqui, 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 la cama para él La toma de la cama, sé que está que está mi alma Fue una de tus manos, sé que está mi vida Y el taqui, 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 ya no llores Y el que sabes soy yo, el vello y blanco Falta una tarde en la cama, falta una tarde en la cama El ta, 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 y la cama traqueaba el ta, 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 tiki, ta El ta, 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 y la cama traqueaba el ta, 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 tiki, ta Paso una tabla en la cama, paso una tabla en la cama Y el ta, 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 y la cama traqueaba el ta, 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 tiki, ta El ta, 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 y la cama traqueaba el ta, 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 tiki, ta Paso una tabla en la cama 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 Y el da, taquita Y la cama traqueaba el taquita El da, taquita Y la cama traqueaba el taquita